Música Muy buenas chavales, es que caramelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos con As What the fuck, digo mira Joder macho, mi loquita, es que vaya tela Vete, vete, comio, vete Digo mira, digo verá como me sale el pavo Y si, justo me sale Justo me sale cuando dejo apuntarle Pero bueno, al final lo he tirado al suelo Y los mismos me lo han quitado Ya te digo, es de karma Pues nada, estamos en mapa de frontera Esperemos que el glitch Perdón, que el glitch no use el glitch Si no me encargaré de matarlo Vale, a ver que hace con la ventana Vale, vamos a tronar el glitch En este momento el tío va jugando bastante bien Me quita esto en medio, así veo mucho mejor No debería haber llevado el glitch El sedax Vamos ahí un poco a tope ¿Dónde carajo es este tío? Vamos al fondo Muy bien Nice thing, good job Pues nada, nada mal Lo más que he hecho, vamos Funciones de apoyo, de support Tengo que contaros una cosa, ¿vale? Y es que estoy preparando un vídeo Sobre armas inútiles Y bueno, estoy usando la G36 como Bueno, como ejemplo Como ejemplo no Es que vaya de las O sea, me he estado acostumbrando Entre comillas A la G36 Y sinceramente Solo decir Estas dos cosas No entiendo Como hay gente que te voy a seguir usando la G36 Es una Bueno, en fin No diré nada más No diré nada más Compañeros, lo digo todo Voy Madre mía 0-1-0 Ha sido Vamos, justo la he usado En la partida anterior Bueno, un par de Bastantes partidas Y en esta partida La he cambiado ya La El arma Digo Ha sido disparada por primera vez Y digo Hostia, vaya cambio, loco Vale, hemos elegido taquillas, ¿verdad? Vale, a ver si me refuerza aquí Y me pone aquí la mira Me debería poner uno aquí Vale, mira Mira, está haciendo una cosa Bastante, bastante Buena, sinceramente Que deja de abrir Toda la parte de trasera Despacito ¿Veis? One mira here, ¿ok? On this position Voy a poner esto por aquí Vale, perfecto Sabe lo que se hacen estos compañeros Mira que hay aquí en monitores Bueno, monitores Sale seguridad Como quieras llamarlo, ¿vale? Vale Perfecto Venga, rompelo todo, compañero Lo está haciendo muy, muy bien el tío O sea, me mola la defensa que está haciendo Uf Venga, pulse tu pedes, compañero Joder Se ha tirado al fondo El escudo, tío No me jota Tiene el glitch eso, tío Tiene el puto glitch eso Use the glitch Be careful It's glitch Nah, viene usando el glitch el cabrón Ay, como me temía yo eso Digo, a ver si nuestro compañero Digo, a ver si con nuestro compañero No lo usa Pues no Cojo a Ibai y lo uso El contrario Es que vaya tela Oh, no le he dado, tío What the fuck Se me la quea Casi Bueno, me etiqueto Ahora que no es a mí No Vale Ahora sí Vale, glass Vale Uf Pues al final hemos salido muy, muy bien O sea, maldito glitch Estaba usando el glitch De, bueno Si la gente no lo conoce Muy buena Os lo explico Consiste en Su arma Su brazo derecho Con el que dispara No se ve Y Si dispara desde cadera Va todo recto Vale Es como si disparases No sé Como si disparases apuntando Vaya La verdad es que es un poco Un poco mierda Vale Ese glitch No sé cuánto tardarán en Quitarlo Pero bueno Yo cuanto he visto Que ha sido el glitch Y digo Venga, hasta luego Y más que nada Porque no le he visto el brazo ¿Sabes? Y en el momento que tú Le des el brazo al glitch Es porque Está glitcheado Así que en este caso Si el glitch Usa el glitch De nuestro equipo Lo dejo Porque está lista Solo mata uno Sí, a la twitch Es que normalmente Como tú matas a un escudo Es pegándolo al brazo Yo necesito comer Tercera es más rápido Dice Ups Me la aspiro Me la tienen cabera He visto también A paridad smoke Y no sé quién es más He visto No tanto la defensa Bastante buena La que hemos hecho La que se suele usar Casi siempre Disculpadme Si estoy todo el rato En plan moqueando Y tal y cual Pero es que estoy Bueno, sigo bastante malillo No me recupero Por lo que se ve No sé quién es exactamente El que usa el glitch Pero Muy mal compañero HB dive Creo que es No lo sé Venga, en marcha Amigo Guau, que diferencia tú Ya te digo Que diferencia Entre las R-16 Y esta, eh Guau, si esto dispara Más o menos Lo que tú dispares Vaya El otro es en plan No sé Tiene menos Cadencia Tiene menos daño No sé Así que es un poco absurdo Vale, como están en armería Vamos a ir desde arriba Me limpio la zona de Debello Uff Lo que viene siendo Un prefire de toda la vida Vaya No hay gente dentro No hay gente dentro Uff Nice Lo he escuchado Prefire Y se va ¿Pero por qué te va? Se ha eliminado What? ¿Cómo es eliminado? Eliminated Iba a decir Nuestro en español Lo sabes ¿Cómo? ¿Cómo se ha eliminado? 3-0 ya Madre mía ¿Pero esto qué es, loco? Madre mía Yo pensaba que íbamos Yo qué sé 2-1 3-0 Que no me acordaba Niño, niño Pues he eliminado la partida Pero nosotros no hemos votado O sea que What? ¿Lo han echado? ¿Qué cojones? No sé qué ha pasado Pero bueno The best Dice ¿Qué es lesión bueno Es el mejor ¿Qué es el mejor? ¿Qué es el mejor? ¿Por qué? Yo voy a comprarlo Es el mejor Sinceramente Si no tenéis al lesión Comprado Es el mejor de todo Parece muy En plan Muy no comprable ¿Vale? Pero es justo Todo lo contrario Es justo Todo lo contrario Actualmente Con el nuevo meta Que si Bleach Y tantos rusheadores O tantos escudos Con los Con los Glitch esos Es el mejor Vale Cerrado Eso Cerrado Hay un drop Por aquí Voy a apagar La mierda Lo siento Me muero Vale He muerto Ahora sí que sí Somos Cuatro Y estamos Uf Hay mucha gente Fuera Me he de quedar dentro ¿Vale? Y nada más que lesión Vale para todos Para todos Joder Es que no se va a hablar Tío Estoy No me dejan Vivir los mocos Vale Tanto para estar Dentro de punto Como para estar fuera Venga Y se va Muerta La sé que sí Madre mía Loco So sorry So sorry Fuck Pues al final Nos vamos con un 7-3 A 0 Y una baja aliada Así que Sinceramente Muy mal Dice En plan No pasa nada ¿Sabes? En plan Lo entiende Lo entiende Así que Espero que les haya gustado Si así te hagan Un buen like suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Madre mía Estamos topados Adiós quality Dice Adiós Dice Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!